Exclusivo para Pagna que trato la baila, yo soy la chanza papi, creando mi propio destino Yo soy la chanza, yo soy la chanza, yo soy la chanza, sí, la chanza Y si te topo no me alcanza, tengo par de kilos y que dais la balanza Me está creciendo la panza, ya no me hace coro los muchachos de la cancha A mi novia es ancha, se parece una lancha Oqui, 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 me decían en la escuela, me decían en mi casa Me decían en el barrio, manín que es lo que pasa Me decían en todos lados, y yo me ponía morado Oqui, 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 uu, 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 estoy enamorado Yo soy la chanza, yo soy la chanza, yo soy la chanza, sí, la chanza No es tuyo, eso es eliquidao, palbarazo, eso es copiao Oqui, 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 me decían en la escuela, me decían en mi casa Me decían en el barrio, manín que es lo que pasa Oqui, 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 me decían en todos lados, yo me ponía morado Oqui, 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 uu, 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 estoy enamorado Yo soy la chan, chan, chanza Yo soy la chan, chan, chanza Yo soy la chan, chan, chanza Si, la chanza Yo soy la chan, chan, chanza Yo soy la chan, chan, chanza Yo soy la chan, chan, chanza Si, la chanza Esto fue cocinado, el foco en fogón Lo jugo para mi gente de mi barrio Callejón Chino Flow Controlando los pedazos Con edad Controlando el estudio, el mes Controlando a las mujeres Albeiro.com Albeiro Bloque13music.com La página que está Tarra, tarra